¿Cómo se fugaron estos tipos? De todos estos de autogobierno. Ahí hicieron uno, precisamente en una de estas construcciones, hacen una perforación y de ahí hacia la parte exterior, digamos en la parte trasera del penal. Como bien se menciona también, son 29 reos ya contabilizados, 20 de ellos del fuero común, 9 del fuero federal, por delitos del fuero federal, y 4 de ellos en particular están señalados como del crimen organizado, sin embargo no están clasificados como sean de uno o de otro grupo. Entonces, básicamente es lo que ha sucedido. Bien, ¿de los detenidos, de los recapturados, pues? Sí, son 12 recapturados, hay 12 personas que ya fueron recapturadas, de hecho desde la medianoche, estuvimos informando a través de la cuenta de Twitter de la Obocería de Seguridad, que primero se capturaron, en la primera hora se recapturaron 3 y así paulatinamente se llegaron a 12 de ellos. Bien, eso es en cuanto a la fuga, es un penal que desde hace años está, es víctima del autogobierno, ¿no? Sí, mira, hay varias circunstancias aquí. Son situaciones que se vinieron presentando no solamente en el penal de Ciudad Victoria, sino en general en el sistema penitenciario del estado de Tamaulipas. Son construcciones que finalmente se han ido deteriorando, se han ido dejando, precisamente, que se vayan deteriorando en este sentido. Y también, efectivamente, se permitió por algún tiempo el tema del autogobierno. Bueno, en esta administración, y en el caso de Ciudad Victoria, se inició ya llevando a cabo una acción, precisamente, para retirar, cancelar a algunos de estos líderes. Y, bueno, en el caso ahí, precisamente, de lo que ocurrió, esta zona de construcciones irregulares no se había tocado hasta hoy, precisamente. Hoy entró maquinaria y fue completamente destruida. Ahora, el ser un túnel de 40 metros les llevó tiempo, dinero y esfuerzo, y nadie lo notó, ¿no? Sí, sin duda. Esa es parte de la investigación. Se abrió ya una investigación. Está la investigación, no solamente para los que se recapturaron, los que están ya recapturados, sino también contra los directivos del penal y 38 custodios. Todas estas investigaciones van a permitir llegar, precisamente, a este punto de, pues, ahí hubo algo, ¿verdad? Alguien tuvo que haber estado enterado de esta situación. Bien, dime una cosa. Tú eres el vocero de seguridad. He estado buscando al gobernador. Parece que me va a contestar mañana. Pero tú tienes algo sobre lo que publica hoy el Reforma, que anuncia el gobernador que no va a renovar el gobierno de Tamaulipas, los convenios con las fuerzas federales y que le dice adiós al ejército. Gente, que ahí, yo creo que fue un tema, básicamente, de que sacó el contexto de su declaración. Y puedo decir por qué. Él, efectivamente, comentó, dice, en estos términos, dice, vamos a terminar los convenios en los términos en que actualmente están. ¿Cuáles son los términos? ¿A qué se refiere, básicamente? Fundamentalmente tiene que ver con la parte de los apoyos económicos, con la parte de algunos recursos que se aplican, precisamente, para la estancia del ejército. El gobernador Francisco García Cabeza de Banca ha sido muy claro, en el sentido de que Tamaulipas, al igual que otras entidades del país, requieren la presencia de las Fuerzas Armadas Federales, tanto Policía Federal como Ejército Mexicano, ante la grave problemática que hay en la presencia de las policías estatales, particularmente en el caso de Tamaulipas. En realidad, esta administración recibe la Fuerza de Policía Estatal, Policía de Tamaulipas, con 2.700 efectivos, cuando en realidad se requieren entre 9.000 y 11.000 policías estatales. Hay un déficit muy alto. No se explicaría, digamos, la situación en que se encontraría en Tamaulipas si no fuera por la presencia del ejército mexicano, de la Marina y de la Policía Federal. Más aún, el gobernador recientemente estuvo en la Cámara de Diputados, precisamente, planteando la necesidad de que se reforme, de que se lleve adelante la ley de seguridad, precisamente, que permita mayores y mayores atribuciones al ejército mexicano en esta tarea de seguridad para la población. A ver, maestro Rodríguez, entonces, ¿el ejército, la Marina y la Federal van a seguir en Tamaulipas o no? Sin duda alguna. O sea, es necesario, es muy importante su participación. Esto va a ser por el tiempo que realmente se requiera hasta que se pueda fortalecer la policía estatal. Entonces, ¿estás desmintiendo la nota principal de la reforma de hoy, que da Tamaulipas a Dios al ejército? Podemos decir, más que desmentirla, digamos, es que no hubo un sesgo. A ver, ¿es verdad o es mentira lo que publica hoy reforma de que Tamaulipas da Dios al ejército? Sí, está sesgada. O sea, está sesgada en cuanto a que finalmente pone, quitó la palabra en los términos... Bueno, pero entonces, ¿estás sesgada? ¿Pero es cierta o no es cierta? No es cierta. O sea, el ejército seguirá en Tamaulipas. Bien. Gracias, Luis Alberto. Muchas gracias, Jodín. Hasta luego. Buenas tardes, hermano Luis Alberto Rodríguez, explicando lo de la fuga.